¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no es como un padre normal? ¿Por qué solo me castiga o me hace algo mal? Ya sabes, no es un papá normal Ah, genial ¿Por qué estamos en este bosque? ¿De qué bosque? Estamos en un bosque, voy fe Estamos en un bosque oscuro En una parte defiende una cosa ¿Este es trato? No Eh, pero qué ciudad tan bonita y colorida Oh, es uno Boyfriend, oh my god Este es chiste Este es el maldito My Little Pony Holy shit Wow wow Eh, ¿qué es un broni? Es un, un pegazo Suena, suena tonto Eso parece tortura para mí Además, en Candyland hay un tridente que nos puede destruir Oh, no es Candyland, es Ponyville ¿Quieres quitarte, quieres quitarte de ver esas series de televisión? Pero si las series son divertidas Son muy chistosas Es Increíble No Oh ¿Qué demonios? ¡Monstruo! ¡Ah! ¿No se supone que este es un show infantil? Este creo que son Pony racistas Wow Nosotros no somos racistas Somos amigos de diferentes etapas en el mundo Pero si se supone que los Pony no deben ser peligrosos para nosotros En la actualidad hasta somos amigos de un bebé dragón Además, un Mu es un buen dragón Espera, no Te aseguro que no deben estar aquí Oh ¿Es real? ¿Actual? ¡Humanos! ¡Ajá! Somos humanos Oh, Pinky Pero No son Son unos monstruos racistas No No, no son unos monstruos racistas Háganle más Piensan muy bien Es muy considerado de tu parte apoyar a los humanos Oh, ¿en serio? No Bienvenida a Ponyball Una canción de Bienvenida a Ponyball Oh, esto es Estoy Esti Nah No, empieza con un guante Un globo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Natормillante! ¡DST! ¡Adelante! ¡Risas! Esa es un chingo de rapido alto Oh dios, no Oh dios, no No, no puedo, 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 no puedo ganar Tengo que hacer un probazo para ganar el endificio Apenas me quedé con las justas en el normal Por qué estoy jugando hasta las 5 Vamos No te escúntalo ya, joder, no lo vi No, no puedo, no puedo ganar el duelo Apenas me quedé con las 6 Tengo que hacer un Papi No, 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 lo intento más.